Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una más a Huerta de Cara, bienvenidos también a la nueva temporada, al nuevo fondo, bueno, vienen muchísimas novedades, ya os iré comentando algunas de ellas, me habéis preguntado muchísimo si vamos a seguir haciendo haul, si vamos a seguir haciendo maquillaje, vamos a seguir haciendo las dos cosas, pero una de las novedades es que todas, todas, todas las semanas va a haber un haul, que sé que os encanta, que me lo pedís montón, si estoy un poquito brillosa es que estamos a 40 grados, y yo aquí con el pelo puesto por aquí por encima, y sin ventilador, porque si no se oye, y nada, hoy vamos a hacer un mega haul de mezcla de todo, de Amazon, de Primark, de Kiabi, de Teddy, de no sé, de Primor, muchísimas cosas, así que os invito que si os gusta este tipo de vídeo, está claro, ¿no? que le deis al botón suscribiros, venga, lo espero, ¿ya? Vale, y también activar la campana de notificaciones, de esa forma YouTube, si quiere, os avisa, si no, pues no, y me tenéis que buscar, pero bueno, muchas gracias a los que estáis ahí siempre, que estabais deseando que llegase esta temporada, bienvenidos a los nuevos, y nada, vamos a comenzar, bueno, os aviso desde ya, que van a salir cosas chulas, fricadas, cosas de regalo, en fin, montón de cosas, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar, para quitarme esta caja, no sé por qué Amazon manda este pedazo de caja para esto, pero voy a intentar mostraros, para que veáis, la envergadura de lo que me refiero, tengo estos pedazos de caja, ¿Veis, no? Una caja interesante, ¿vale? Que además encima, es una tapa de báster, os lo voy a enseñar para que lo veáis. ¡Ay! 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 ¡No puedo! ¡Oh, no, señor, no puedo! ¡Ay! ¿Veis? ¿Y tú esta caja para esto? ¿O no es la fombrilla de coche? Así que bueno, voy a dejar la caja por aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Qué caro! Bueno, como habéis visto, he pedido Amazon esta fricada, porque yo la reconozco, son una fricada de fombrilla para coche. ¡Ay! De color rosa. Estáis totalmente autorizados o autorizadas a criticarme. Abajo en comentarios me dejáis vuestra crítica, que horterada, que horror, no sé qué, me lo dejáis. Me lo dejáis, sin problema. Pero mira qué molería, por favor. Rosita con su brillo brilli. ¡Muda patria! ¿Veis? Estos dos están de adelante. Y aquí vienen. ¡Atrá! ¡Pesa un montón! Esto pesa más que un marmarío. ¡Ay! ¡Ay! ¿Veis? Y las dos atrás. La verdad que esto es goma buena buena, ¿eh? Porque esto pesa un montón. Y... ¡Ay! Están en Amazon. Os dejaré... ¡Ah! Espera a que os suelte esto. Esto pesa... Os dejaré abajo, de las cosas que vayáis encontrando, os dejaré los enlaces, ¿vale? Por si sois igual de horteras que yo y queréis también coger una alfombrilla rosa. O la había también en más colores. La había... Creo que en amarillo. Azul, verde... Todas así, muy cantosas. Chachi, chachi. Quitao eso, vamos a seguir. Tengo aquí, por ejemplo, unas cositas... Hoy sé que no va a haber orden ninguno, ¿eh? Porque tengo aquí las bolsas metidas. Tengo aquí... Esta caja para que veáis más o menos, ¿vale? El alcance del tema. Tengo aquí esta caja y estas bolsas. Esta bolsa también, creo que hay más cosas aquí. Esta bolsa entera. Un tema. Aquí Avis. O sea, que vais saliendo según salga, ¿vale? Tengo aquí esta bolsita que compré un par de cosas. Porque eso lo vais a ver después de esto. Porque yo estoy grabando, de hecho, el día antes del cumpleaños, o sea, sábado. Lo veré la semana que viene, ¿vale? Bueno. Pues es el cumpleaños de mi madre. Va a cumplir 60 años y compré esta cajita que la veo, que es una monada. No sé si vais a ver. Es lo blanco aquí. Es el problema que tenemos aquí. Que es blanco. Ahí se desprecia el dibujo que tiene. Más o menos. ¿Veis? Tiene un dibujito. Así se ve. Es una preciosidad. Que viene en relieve. Y ahí por ejemplo yo sus cositas de beauty. Porque a ella le gustan mucho las mascarillas y esas cosas. O sea, tengo a quien salir. Y esta cajita es monísima. Me costó 2 euros, creo que fue. ¿Vale? Y bueno. Ya si lo queréis ver. Sabéis que yo, pues, a mí me va a la marcha. Y esto es muestra de ello. ¿Vale? Entonces, bueno. Tiene aquí su coronita con sus 60. Esta salió por 2 euritos. O 2,30. No, 2,30 en España. 2,30. Y después, nada. Aquí lo que tengo son los globos de los... Del 6 y el 0. Que estos salen a... Este no sé por qué me salió. Uno a 2,30. Y este a 1,75. No sé por qué. Porque fue así. Y por último, pues, eso. Las velas. A ella le encanta el color amarillo. Y encontré estas. Y digo, pues, estas le van a molar bastante. Ahí tenéis. Esto por aquí. ¿Qué va a hacer por aquí? Vale, aquí hay unas cositas de las que compré. Me estoy asando lo más grande. O sea, ¿me estáis viendo cómo estoy chorreando? O sea, todo por la ciencia. Lo que lleva es que está un poquito. A ver si de esa forma me aso un piquito menos, ¿vale? Que no os lo garantizo. No sé si me veis en oscuro. Pero es que me estoy asando como un santo pollo. Bueno, que os decía. Tengo aquí cosas de primor que os enseñé por las historias de Instagram ayer. Y le he comprado por su preferida, que es esta, igual que la mía, que es la loción para las manos de leche de cabra. Si esto lo quiere coger. Que los tonos blancos son un poquito complicados. A ver, vamos a bajar la luz. Ahí la veis, más o menos, ¿no? Ahí la veis. Entonces, esta loción de leche de cabra, que es un concentrado de manos regenerante, es muy buena. Y me encanta el olor. Tanto allá como a mí nos encanta. Ahora me di oscura, ¿no? Bueno, más o menos. Entonces, esta, por ahí. Mascarillas varias, pues tengo una de Reeboks, que es de mango, que es esta. La que va a jugar con la crema, que es la de leche de cabra, también de salla. Estas, que son los mulitos de pollo para debajo de la zona de la ojera. Que son de Pilaten, si no me equivoco. Sí, de Pilaten. Estos colores, estas, pues, perfumes o colonias, sí. Son colonias. Los vi que estaban al lado de la caja, ahí en Primor, y la verdad que me parecieron súper interesantes. La de montón de olores. Creo que hay que recordar que había algodón de azúcar, piruleta, vainilla. Qué más, qué más, qué más, qué más. No me acuerdo qué más. Yo cogí este de azar porque a ella le encanta, igual que a mí. Y bueno, viene, para que veáis. Aquí, el cristal. Y creo que recordar que me costó un euro. O sea que, bastante bien. Mirad más esto, que con esta luz no se ve. Es el marca Tai y Jong. Pero la verdad que probé allí y huele súper bien. Ahí tenéis esto. Y aquí tenéis el tubito. Esto también. Mimito. Que nos gusta siempre tener a mano. Eso también, que también lo probaré yo. Que es el aceite de argán para cabello, cuerpo y rostro de Revox. Que es la vida de aceite de argán. ¿De qué más había? Uf, yo me estoy asando. Y me he quitado el pelo. Y capaz soy de cogerme una cola. Oh, qué calor. ¿Qué os voy a estar diciendo? Aceite de argán. La vida también de... Esto es verde. De aguacate. De un montón de cosas. ¿Veis? Esto viene en los aceites. O sea, es como que veáis la línea que es. Es así como color marroncito clarito. Definitivamente viene que va a estar un poquito. Ahí lo veis bien. Y este es el precio. De 3,99 a 1,99. O sea, está bastante bien. Voy a abrirlo a ver si puedo abrirlo un poquito. Aunque sea por una esquinita para que lo veáis. No sé si es de cristal o no. Es de plástico el botecito. Es de plástico. Este sería esto. ¿Veis que viene aquí con el aplicador? Más o menos. Bueno. Este aceitito. También por aquí. Yo ya no sé dónde recogerme el pelo. Porque tengo un calor que me muere. Esta mascarilla probé la azul. Y vamos a probar también ahora esta. ¿Ve qué tal? Que es negra. Y esta me gustó porque es para limpiar profundamente la piel. Y reducir el acné y las espinillas. O sea que pone iones de plata y ácido salicílico. Recordaros que hemos hecho muchas noches en la noche mascarilla. Hemos hecho algunas veces. El afiliante de aspirina. Que es ácido salicílico. Dentro de poquito, igualmente, como muchos me lo habéis pedido, os grabaré vídeo. Para que tengáis bien cómo se hace, cómo no se hace, cómo se aplica. Y los beneficios que tiene. Porque los beneficios que tiene son muy, muy interesantes. ¿Vale? Esta mascarilla, por ejemplo, salía 2.99. Y sale por 1.99. Ahí lo veis. Que os contaré. La azul, la verdad, que me gustó. Tengo aquí un palito de algo. Después, estos del chino. Del chino, que compré estas monerías. Esta clink, esta horquillita. Estos que gastaron a 70 céntimos, o sea, así. Ya no sé cómo bajaron las lupas, que se vea bien. Ahí. Como unos brillantitos. ¿Vale? Y estas gomillas pequeñitas, negras. Que son las que yo utilizo cuando me hago trencitas. O me hago lo que sea, para que no se me vaya el pelo. ¿Vale? ¿Qué más tengo por aquí? Compré también este... Este lápiz de ojos de Astor. Pone dos en uno, coscajal y contour. Así que... Este es en marrón oscuro. Este me gustó. Esta es la... La mesita está que ponen así de un euro. Esta también la compré. Que tengo que dar un de brana y no la he parado todavía. Es de Revox. Y es de la línea de huevos. Y es una mascarilla con... Estos de efectos de burbujas que son... Como sabéis, que son mis preferidas. Así que tengo mucha más de probarlo. Un eurito también. Y... Como estoy aquí renovando el coche. Que tengo ya en mis refondrillas nuevas. La verdad es que el coche estaba que parecía un vacío. Si sois de Sevilla, entenderéis lo que es el vacío. Si no, para que me entendáis... Mi coche era como un vertedero. Todo el mundo llevaba las cosas ahí. Las dejaba ahí... Con un niño o dos perras. ¿Os podéis imaginar, no? Entonces, pues desde que se lavó el coche entero. Pues estoy en plan... Voy a conservar el coche y le voy a poner uno. De ahí las alfombrillas rosas. Que bueno, son rosas. Y también... Cogí este ambientador. Porque... Es de los que más me gustó como olía. Y... Y bueno, el mensaje también está chulo. Y encima rosa. Este también es el Primor. Me salió un euro. Ahí tenéis. Ahí. Vale, es de Mr. Puterful. Y dice... Háblame en español. Que en histérico no te entiendo. Sobran las explicaciones, ¿no? Pues eso. Y huele súper bien. Pues huele como entre fresa y rosa. Así, pero muy suecito. ¿Qué más tengo aquí de Primor? Pues aquí ya está. Vale, seguimos con Amazon. Tenemos que hacer un regalo. A un... A un señor de Puerto Civil. Y... Deciros que... Siempre... A ver, yo... Os pensáis que yo estoy aquí en plan... Hasta de Amazon. Porque a mí... Amazon me paga por cada persona que se afilie, ¿no? Es que no es la que funciona muy bien. De hecho, Algunos de los enlaces que voy a dejar abajo. Los que son los de la alfombrilla. Y los que es el de esta taza. Van a ser... Enlaces... ¿Cómo se llama esto? Enlaces... Patrocinados, ¿no? Algo de eso. Patrocinados, no. Os lo pondré para abajo que... Para que sea... Para que tengáis claro lo que es, ¿vale? Pero la verdad que funciona súper bien. O sea, esta taza... Se pidió ayer. O la tarde. A las 4 de la tarde. Y ha llegado hoy a las 9 y poco de la mañana. Muy bien, por Amazon. Sí, deciros que muchos me preguntáis. Y es que yo me llegan así las cosas porque soy prime. Me decís, bueno, que fíjate. Son 19 euros. Que no se lo hace cuántos. Que son muy caros. Vale. Pero es que en el año. Con que hagáis un par de pedidos. Dos o tres pedidos. Lo vais a amortizar. Porque entre... Yo en el caso, por ejemplo. Cualquier regalo. Esto, por ejemplo. Que si es un cumpleaños. Ya para el cumpleaños este también había más cosas. Para mi madre también. Las alfombrillas también. Que las habéis buscado en muchos sitios. Y en el sitio más barato y tal. Era también esto. Después eso tiene que ir en el prime. Te lo tragan al día siguiente. Y sin costa alguno. Este, por ejemplo. Nada más que mandarme la tacita esta. Esta me ha ahorrado 6 euritos. Por un envío. Con que pida dos o tres cosas en el año. Está más que amortizado. Y yo, por ejemplo. Lo uso muchísimo. Para Papá Noel. Para Reyes. Y esas cosas. Porque te saca de un apuro. Pero en cero coma. ¿Vale? Y en este caso. Pues también. Y esta, por ejemplo. Es una tacita de Miss Borderlike. Ahí tiene la cajita. Y os la saco para que la veáis. Dice. A ver si no me la cargo. Premio al mejor guardia civil. De este border mundo. Ahí tenéis. Ahí se ve. Es súper chula. Y bueno. Abajo os dejo precios. Dejo los enlaces. ¿Vale? La que hay de muchas más cosas. Pero aquí. La que venía a cuento. Era esta. Entonces. Eso por aquí. También de Amazon. Y vamos a ir. Con las compritas de primal. De. Yavi. Etcétera. Voy viendo aquí los bolsones. Ahí. Tenemos. En primer lugar. Perchitas. Estas vienen. Cinco perchas de madera. Y la verdad que las 5 por 2.30. Están súper bien. A ver. Ahí. ¿Vale? Lo que me gustan de esas perchas. Aparte de que son bastante duritas. Es que llevan esto aquí. Bastante señaladito. ¿Veis la hendidura? Entonces aquí. Cuerdas la ropa. Queda aquí. Y no se cae 50 veces la hay en prenda. Esta es muy recomendable. También es una que me gusta mucho. Que. Que no recuerdo el precio. Pero que son como de. No es felpita. Es como felpita. Pieneme el botón. Y ese tipo de tejido. También hace. Y ayuda a que no se. Se caiga la ropa. ¿Vale? Como decía. Estamos de cumpleaños. Cumpleaños de mamá. Yo nada más que de esto. Me está dando calor. Lo voy a enseñar rápido. Porque es que me ha dado un yuyu. Que me estoy aquí. Rodeada de bolsa. Y de caja. Que sería este. Chaquetón de borreguito. Con capucha. Es una auténtica monada. Este sale. 18 euros. Y os enseño como es. Veis aquí tiene la capuchita. Y. Esto es lo que es el chaquetón. Lleva sus bolsillos a los lados. Y aquí lleva. Veis. Este tejido. Esta tela. Otro bolsillito. Con su manquita larga. Borreguito a gustito. Y poco más. Muy mono. Mucho calor. Lo habéis visto rápido, ¿no? Pues ya está. Ahora vamos por el pongo otro abrigo. Que se llama Fizz, ¿no? Más de. Poder bueno. Que este. Ay. Dios mío. Con el calor que hace yo con esto a las manos, ¿verdad? Que este imita como si fuese. Piedad ahí buena buena. Menos mal que no. Porque esto es. Sintético. Este sale 25. Os enseño por ahí. ¿Vale? Y la verdad que como piel es sintética. Está súper. Porque la verdad que no soy para nada. Para nada. De acuerdo con la piel. Que no sea sintética. Pero bueno. Me da mucha pena. Esta es súper suave. Viene con su capuchita también. Y es una chaqueta. Mira que lleva con su fuerte por dentro. Y su clip. Esta es una auténtica monería. Y esta viene con bolsillo. Sí. Viene también con bolsillito. ¿Vale? Y los que tiene para cerrar también son muy chulos. Mira cómo son. Así planito. Para que quede totalmente plano. A la hora de cerrarse. Así que nada. Esto sería otro regalito. Qué calor. Dios mío. Yo con todo esto aquí. Bueno. No es que tenga maquillaje glowing y tal y cual. Es que estoy chorreando. Pero bueno. ¿Qué más tenemos aquí? De primar también. Le trajimos esto. Que son los paquetes de estos de algodoncito. De un euro. Pero los que son grandes. ¿Vale? Que ahora lo tiene todo grande. La cara también. Y de este. Creo que vienen dos. Ahora mire. Ya. Tengo 200 de algodita por aquí. Uy mío. Qué calor. Traje estas manuretinas. Que son las. Las típicas que son. Para ponerte de diario. Estas son el 41. Los que pone aquí. Para que las veáis tononas. Con las negritas. Con las. Con las britas doraditas. Y estas. Salen cuatro de algodito. Voy a ver si la veis ahí. No lo veis ahí. Ahí lo veis. ¿Vale? Cogí estas. Y cogí estas. Que también hay un color. Que es monísimo. Me vine con la pena. Porque las había también. En color mostaza. Pero no quedaban. Esta es la diferencia. Es que es rosita. Es como si fuese imitando antes. Y esto de aquí es un cuadrito. En vez de un. Un rangelito. ¿Vale? Y salen igual. Salen cuatro euros. Enfoca. Ahí. ¿Qué más? Lo que hice fue comprar aquí ahí. Porque es que esto ya. Me estaba dando caro. Esto es un bolso. Que se le antojó a mi madre también. Y dije. Bueno. Pues no te lo compres. Y el pato cumple. Que es así. En plan pequeñito. ¿Sabes? Manejable. Está muy bien. Sale por 24. Es el precio ahí. Tiene lo que es esto de aquí. Como si fuese piel beige. Y después las titantitas. Y los detalles. Son como en. Como en bicha. Como yo lo digo. Serpiente bicha. Tiene aquí arriba. En la apertura. Y después tiene. Pues la de esta muy bien. Tiene también la titanta. Para colcártelo. Tiene una parte. Un cremallero aquí en el centro. Y dos compartimentos bastante grandecitos. Y aparte. Lleva esto colgando. Que se puede quitar. Que es un modelito. En piel de bicha. ¿Vale? Esto es otra cosa. Ya. Mirad. Donde tengo la montaña. Esto ya está al suelo. Decidme si no tengo calor. Uf. Vale. Y después también. Aquí hay. Pequé con esto. Porque. Estaba por 5 euros. Y la verdad que. Me gusta mucho como queda. Y es muy fresquito. Que yo. Esto si lo aguanto bien. Esto es un charquito. Que es de. De lana de algodón. Costaba. 18. Eurazo. Ahí tenéis. Lo veis. Ahí. Y a mí me ha costado. 5 euros. Porque lo he pedido para la página online. Tiene la parte. Esta de aquí atrás. Que es una monedía. ¿Vale? Y después adelante. El liso. Normal y corriente. Esos que son grandecitos. Y largos. ¿Veis? Súper anchitos. Y la manga larga. Y bien anchota. Queda un mono puesto. Y la verdad que por 5 euros. Está súper bien. Para la montonera. ¿Qué sale por aquí? Ah vale. Esto también. Que es lo que. Los otros agodones. Se empieza a desmoronar la montonera. Uy. Uy. ¿Qué más? Mascarilla. Esta tengo un montón de a probarla. Y supongo que. En la próxima. Viernes de mascarilla. Lo voy a usar. En Instagram. Por cierto. Si no me sigues en Instagram. Es. Arroba. Pe. Guapito de cara. Y ahí todos los viernes. Como estoy chorreando de sudor. Madre mía. Guida. Vamos a. Por cierto. Creo. Que nada más. Que por el calor que estoy pasando. Para grabar este vídeo. Me merezco un like. ¿No? Like. 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 Ahí abajo. Bueno. Supongo que eso. Que la lista. Voy a usar el primer viernes de mascarilla. Acordaros. Una que empezamos con la nueva temporada. O sea. Va a ser. Estamos en domingo. El próximo viernes. A las 10 de la noche. En Instagram. Esta. La he visto muy interesante. Costaba 2,50. Me costó 1 euro. Viene en 3 partes. Y es de carbón. Viene purificante. Esfoliante. Y limpiador. Esta. Que también tenía muchas ganas de probarla. Que es de retinol. Que también de 2,50. Estaba a 1 euro. También. Un set de estos de. Lo diré. De lima. En color rosita y negro. Estos salen en. Son 30 limas. Por 2 euro. O sea que. Quien no se lima la uña. Porque no le hará ganas. Y que además tengo por aquí. Esto también está en oferta. Tengo dos cosas. Esto que es. El primer glow. De primar. Que estaba en 2,50. Y me salió 1 euro. Y también esto. Que es el spray fijador. También efecto glow. Que también de 2,50. Pues salió 2 euro. Esto ya si queréis. Hacemos un vídeo. Y lo probamos. Me lo ponéis abajo en comentarios. Si la he probado. Si no he probado. Si os gusta. Si nos gusta. Si hacemos. Si no lo hacemos. Abajo. ¿Vale? Esta paleta. Que yo. No la había visto antes. O no me había fijado. Que parece también. Como las de. Las de Hida Beauty. Son estas. Sal 350. Es la Rich Hades. Y. Vienen tonos verdes. Esta también tengo muchas ganas. De probarla. Así que si la. Si la tenéis y laéis probado. Me lo ponéis también abajo en comentarios. ¿Queréis que la probemos? También. Y. Por último. Sí. ¿Cómo es que lo que tengo? Son estos pendientes. Que los compré en Kiabi. Los fui supermonos. O sea. Si me gustan las hojitas. Tengo por ahí también de hojitas. Pero que son. Lo que es la hoja pegada arriba. Que son de la tienda de Marta. Que son una preciosidad. Os dejaré también por abajo. El Instagram de la tienda de Marta. Y estos son parecidos. Pero cuelgan de. Lo que es un arito. Estos valían. 4 euros. Y se quedaron en. En 2 creo. Creo que son en 2 euros. Ahí. Y viene de esta forma así. Me parece un super bonito. Porque queda lo que. No queda tan pegado arriba. Lo que es esto. Sino que cuelga abajo. No sé. Y creo que estiliza más. La. El cuello. Dentro de lo que a mí se me puede estilizar. El cuello. Pero bueno. Y nada. Creo que. No me dejó nada. No. Pues nada. Pues nada. Chicos y chicas. O dos chicas. Se cayó algo por ahí. Hasta aquí. El. Mini haul. Mega haul de hoy. Nada. Espero vuestros comentarios. Os estoy ahí respondiendo como siempre. Ponerme ahí abajo. Que más. Que lo que os ha gustado más. Que lo que os ha gustado menos. Eh. Si. No sé que me vais a poner. Que mis alfombrillas son una alterada. Pero lo mejor está por venir. Os lo digo ahí. Os lo digo ahí. Pues se puede. Esto va ahí a. No no. Puede ir a peor. Y de hecho va ahí a peor. Pero bueno. Ahí estaremos. Yo sé que en el fondo. Vosotros me. Me creéis. Y nada. Yo termino por hoy. El vídeo aquí. Me he pegado un duchazo. Que estoy pegajosa. A lo máximo. Y nada. Espero que disfrutéis el día. Yo os mando. Un. Un. Besazo. Enorme. Muchas gracias. Por estar ahí. Y nos vemos dentro. De nada. En el próximo vídeo. Bye.